Muchas gracias Abrázame, trastórname Haz que pierda los sentidos cada vez que estés conmigo Ámame, no permitas que razone No te pongo condiciones esta noche Yo te acepto lo prohibido Ámame, salvajemente, ámame Y haz que olvide Que solo me importa este amor convertido en fuego Y así solo tú sabrás de qué forma te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Que solo me importa este amor convertido en fuego Y así solo tú sabrás de qué forma te quiero Ya te olvidé Ámame, trastórname Ámame, trastórname Y no dejes ni un segundo que se pierda esta pasión que nos consume No permitas que razone No te pongo condiciones esta noche Yo te acepto lo prohibido Ámame, trastórname Ámame, trastórname Ámame, salvajemente, ámame Ámame, trastórname Ámame, trastórname Más, trastórname Ámame, trastórname Y así solo tú sabrás de qué forma te quiero